Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Romina, personal trainer y profesora de yoga. Hoy los invito a hacer una secuencia de yoga para liberar tensiones, calmar la mente, respirar y disfrutar. Va a ser una secuencia lenta pero a la vez fluida. La pueden hacer tanto principiantes como los que están en nivel avanzado. Solo escuchen su cuerpo y acéptenlo tal cual es en este momento. También vamos a hacer unas respiraciones que ustedes las pueden realizar en cualquier momento del día cuando las necesiten. Vamos a comenzar sentándonos en una posición cómoda. Si es necesario, utilicen una silla. Pero luego van a necesitar usar algo porque vamos a hacer ejercicios en el suelo. Nos sentamos con la espalda derecha, los hombros arriba y atrás, coronilla hacia el cielo. Vamos a poner una mano encima de la otra en el estómago. Y vamos a hacer de cuenta que en el estómago hay un globo que vamos a inflar en cada inhalación. Entonces vamos a empezar con una secuencia de respiraciones, como les decía antes, que pueden hacer en cualquier momento del día. Es muy importante la respiración porque es la que nos acompaña desde el primer suspiro hasta el último aliento. Y después de haber estado tanto tiempo respirando tras un barrijo, es muy importante que le dediquemos un tiempito a nuestra respiración. Así que colocamos una mano sobre la otra. Inhalamos. Y exhalamos por la boca. Inhalamos. Inhalamos. Inhalamos ese globo imaginario que tenemos en nuestra panza. Y exhalamos por la boca. Si quieren pueden cerrar los ojos. Para percibir como con cada respiración. Este globo se puede inflar más grande. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos por boca. Inhalamos por nariz. Exhalamos por boca. Inhalo por nariz Exhalo por boca Continuamos Y respiramos de manera normal Ahora lo que vamos a hacer Es inhalar Llenando la panza Aguantamos 3 respiraciones 1, 2 y 3 Y exhalamos por nariz Inhalo Retengo 1, 2, 3 Y exhalo por nariz Continuo Retengo Exhalo Inhalo Inhalo Retengo Exhalo Inhalo Inhalo Retengo Exhalo Inhalo 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 Retengo Exhalo Inhalo 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 abrimos los ojos y vamos a empezar llevando el mentón al pecho y volviendo llevando el mentón al pecho con la espalda derecha y miro al frente continúo ahora llevando el mentón al pecho y giro hacia el lado derecho la cabeza y vuelvo por el frente hacia el lado izquierdo siempre por adelante inhalo hacia un lado exhalo hacia el otro lado inhalo hacia un lado exhalo hacia el otro lado una vez más y ahora vamos a hacer la vuelta completa sin forzar el cuello no dejando caer la cabeza hacia atrás inhalando giro por delante y exhalando voy hacia atrás inhalo por adelante y exhalo atrás una vez más cuando llego con el mentón al pecho voy hacia el otro lado inhalo exhalo atrás inhalo 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 delante exhalo atrás inhalo exhalo y ahora inhalando llevamos los brazos hacia arriba entrecruzamos entrecruzamos los deditos de las manos y estiramos la columna inhalo 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 exhalo exhalo dos respiraciones más exhalando bajo los brazos inhalo me lleno de energía exhalando bajo los brazos bajo los brazos inhalo inhalo y llevo la mano izquierda sobre el oído contrario y presiono suavemente espalda derecha inhalo inhalo exhalo 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 inhalo exhalo exhalo ahora voy a girar el mentón hacia el suelo junto con la mirada voy a agarrar la cabeza y voy a presionar suavemente suavemente, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, siempre por nariz, inhalo y exhalo, suelto lentamente, inhalando, levanto el otro brazo, apoyo en el oído contrario y lentamente presiono, inhalo, exhalo suavemente. Giro la mirada hacia el suelo y presiono desde la cabeza. Soltamos lentamente, inhalo, cruzamos los deditos entre sí, los vamos a colocar arriba de la nuca, espalda bien derecha, vamos a llevar el mentón al pecho y vamos a tratar de juntar los codos y mantenemos. Si algún movimiento te incomoda, siempre es mejor modificarlo, no hay que forzar el cuerpo a nada, son movimientos lentos y suaves. Abrimos los codos y llevamos la mirada hacia arriba, abrimos el pecho y volvemos a cerrar todos los codos y llevamos el mentón al pecho, abrimos los codos, mirada hacia arriba y aflojamos, vamos a llevar la mano izquierda sobre la rodilla derecha y miramos hacia atrás con la espalda derecha, el brazo que quedó atrás, inhalando lo levantamos y lo llevamos por arriba de la cabeza, derecha, mantenemos respirando con la mirada hacia arriba, aflojamos, mirada al frente, vamos a cambiar de brazo, vamos a llevar el izquierdo sobre la rodilla derecha, inhalando, torcionamos, mirada hacia atrás, levantamos el bracito que quedó hacia atrás, los llevamos por arriba de la cabeza, en diagonal y mantenemos con la mirada hacia arriba, aflojamos, vamos a apoyar las manos sobre las rodillas y vamos a girar, hacia arriba, hacia arriba, aflojamos, vamos a apoyar las manos sobre las rodillas y vamos a girar, girar el torso, hacia adelante y hacia atrás, con movimientos circulares, cuando vamos hacia atrás, escondemos la panza y nos encorvamos un poquito y cuando vamos hacia adelante, estiramos, vamos hacia atrás, vamos hacia atrás y nos hacemos redonditos, una bolita y cuando volvemos estiramos la espalda, sacamos pecho y volvemos a repetir, dos, tres, cuatro y vamos hacia el otro lado, uno, dos, tres, tres, cuatro, estiramos las piernas, aflojamos ahí, inhalando con la espalda bien recta, levantamos los brazos por encima de la cabeza y exhalamos, una vez más, inhalamos y con la espalda derechita vamos a llevar los brazos hacia adelante, hasta donde podamos, sin forzar nada, escuchando al cuerpo y mantenemos, inhalo, exhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo y dejo caer los brazos, dejo caer la cabeza y mantenemos. inhalando, subimos los brazos, exhalando, los bajamos, vamos a apoyar las manos con los dedos en dirección a la punta de los pies, vamos a doblar, vamos a doblar las rodillas apoyando los pies en el suelo, nos vamos a levantar un poquito, vamos a llevar la cadera hacia adelante y bajamos el pecho. inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, con conciencia de nuestra respiración, la cabeza está cómoda, nos tenemos que enfocar en disfrutar. si vemos que la mente se va a otro lado, con la respiración la traemos al momento presente, nos levantamos despacito, la cadera la llevamos hacia atrás y vamos a apoyar las rodillas en el suelo y las muñecas a la altura de los hombros. posición 4 vamos a hacer movimientos involucrando todo el cuerpo si? vamos a ir hacia adelante y hacia atrás. círculos hacia adelante, hacia atrás, voy hacia adelante, hacia atrás y repito, inhalando hacia adelante, exhalando, atrás. y hacia atrás, voy hacia el otro lado. círculos hacia atrás, círculos hacia atrás, círculos hacia atrás, círculos hacia atrás, levanto un poco las rodillas, voy a llevar la cadera hacia atrás, los brazos extendidos adelante y me quedo. Levantamos la cadera, las rodillas van a estar al ancho de cadera, vamos a llevar el brazo derecho por dentro, hasta donde lleguemos y esta mano que quedó la izquierda la podemos llevar hacia adelante y nos quedamos, inhalo y exhalo, disfruto la postura, me levanto despacito y voy a ir hacia el otro lado. Me levanto despacito, voy a adelantar las muñecas. Hacia el frente y lentamente voy a bajar el pecho hasta donde podamos disfrutando la postura. Inhalo, exhalo, abdomen adentro. Despacito, nos levantamos, llevamos la cadera hacia atrás, vamos a girar con las dos manos hacia un costado, inhalo, levanto el pecho y exhalando lo bajo. Voy hacia el otro lado, caminando con las manos, inhalo, levanto el pecho y exhalando lo bajo. Despacito, me levanto, voy a agarrarme de las muñecas. O voy a entrelazar los dedos entre sí, inhalando, voy a abrir el pecho y miro hacia arriba. Respira. 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 Sientan cómo entra el aire a los pulmones. Respira. Bien consciente de la respiración. Aflojamos los brazos. Nos volvemos a sentar en una posición cómoda. Vamos a hacer un suave masaje. Si. Si. Con las yemas de los dedos. Con los ojos cerrados. Vamos a recorrer todo nuestro rostro. Vamos a descender por la mandíbula lentamente. Aflojando todas las tensiones. Desplazamos todas las expresiones. Vamos a masajear el cuero cabelludo. Respira. Vamos a desplazamos. Vamos a desplazamos las piernas. Vamos a desplazamos. Vamos a desplazamos. suavemente, vamos a llevar mano derecha a hombro contrario y mano izquierda a hombro y vamos a apretar suavemente nuestros brazos, nuestros antebrazos, nuestras manos, nuestros dedos. Inhalando, abrimos los brazos al costado del cuerpo y exhalando, vamos a cruzarlos hasta llegar con las manos a tocarnos la espalda. Inhalamos, exhalamos y nos fundimos en un abrazo con nosotros mismos. Sentimos nuestra respiración, sentimos el latido de nuestro corazón, agradecemos por estar vivos, agradecemos nuestro cuerpo, valoramos nuestra respiración. Inhalando, abrimos los brazos y cambiamos el cruce, la mano que estaba abajo, para arriba y volvemos a fundirnos en un abrazo. Con los ojos cerrados, esta vez hacemos las valoraciones que cada uno quiera. aflojamos, sin abrir los ojos, apoyamos las manos sobre las rodillas y vamos a percibir cómo cómo está nuestro cuerpo ahora, cómo está nuestra mente ahora y cómo nos sentimos después la práctica. Lentamente abrimos los ojos. Inhalando, llevamos los brazos y la mirada hacia arriba y exhalando, bajamos los brazos. Inhalo y siento la energía que está a mi alrededor. Exhalo, exhalo, una vez más. Inhalo y exhalo. Y con este sentimiento voy a intentar permanecer todo el día. Yo les agradezco que hayan practicado conmigo. Espero que les haya gustado la práctica. Espero sus comentarios y después los espero para compartir otras nuevas rutinas de yoga que voy a preparar para ustedes. Les mando un beso y que estén muy bien. Chau, chau.